Nosotros con el megasorteo, a ver, yo ya lo expliqué un montón de veces estando con vos, nosotros tenemos los números del club todos perfectamente divididos, con qué se solventa con la cuota societaria, qué se solventa con la cuota deportiva, qué se solventa con el megasorteo y qué con los ingresos por las cenas. La utilidad del megasorteo nosotros lo volcamos a ayudar a las subcomisiones en el pago de los sueldos a las subcomisiones que están en competencia, las que generan mayor gasto con el dinero de los chicos por las competencias. Bueno, por ahora es una salida que tenemos y lo estamos logrando de esa manera, así que apostamos un año más al megasorteo, en este caso a la 20 edición del megas. Este año va a costar 3.100 pesos que se pueden pagar en 9 cuotas de 300 y la última de 400. Y si no, con todas las tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés. Bueno, pueden venir aquí directamente hasta la sede o comunicarse telefónicamente para consultar, pero acaba de llegar, están haciendo un gran lanzamiento y la verdad que uno revisando este folleto es increíble, ¿no? Cómo enseguida se alimenta la esperanza de ganarte algo con la cantidad de cosas que hay. Sí, hay muchísimos premios, o sea, te dan ganas. Cuando vos ves el folleto te entusiasma tener la posibilidad de poder ganar un premio. Nosotros estamos haciendo ahora un puerta a puerta, que los estamos haciendo nosotros, gente de la comisión directiva y gente muy allegada nuestra, que nos ayudan para tener la plena seguridad de que lleguemos a las puertas de todas las casas de los hogares de Totoras. Empezamos esta semana. Esta semana hicimos las calles de este a oeste. Ya la semana que viene vamos a salir con las calles de norte a sur y después hacer los barrios que están fuera, digamos, de las avenidas. Estamos tratando de llegar a ellos con lo que es la publicidad, con lo que es este folleto, para que toda la gente lo conozca y nos puedan llamar. Nos llaman, nosotros los visitamos, se los llevamos a su casa, pueden elegir el número, allí completamos el talón y, bueno, comienzan a participar del mega. La primer cuota del mega sorteo vence el 10 de abril. Pero el que la cancela la semana que viene, o sea, el que cancela antes del 10 de febrero del sorteo de este año, entra en un sorteo especial de un cero kilómetro. Por eso es que estamos haciendo este puerta a puerta. El sorteo se va a hacer en la misma edición. En la misma noche de la edición de este año. Que va a ser ahora el 10, ¿no? El 10 de febrero. La primera cuota nada más, con la primera cuota principal del sorteo que se hace en esta noche del 10. Así que hay mucha gente que tiene todavía las chances intactas de ganarse algo en esa gran noche del 10 de febrero. Y además participar del sorteo por un auto para la próxima edición. Para la próxima edición, exacto. Así tal cual como lo explicaste. Y, bueno, el que no llega para comprarla para el 10 de febrero, tiene hasta el 10 de abril para pagar la primera cuota. ¿De cuánto quedan las cuotas? De 300 pesos. 300 pesos la cuota. Bien, 9 cuotas de 300 pesos. Y la décima de 400. Bueno, el teléfono fijo de la sede es el 461-728. Como estamos con una sola línea porque las otras no andan, estamos dando mi celular particular, porque a veces no se pueden comunicar, que es 156-37-711. Bueno, la relación con el esportivo de las parejas y con el mega sorteo es importante. No solamente en esto, sino en un montón de convenios y de cosas que hacen en conjunto, ¿no? Sí, o sea, bueno, 20 años. Nosotros arrancamos con el segundo mega. O sea, que hace 19 años que tenemos relación con ellos, una muy buena relación. Sí, a ver, muchas veces se trataron de hacer compras en conjunto de distintas necesidades. O hubo veces que hemos comprado elementos deportivos también de la misma manera, que, bueno, tenés el mismo problema después. Pero mientras tanto las puertas se siguen abriendo de distintas cosas. O le pedimos que colaboren con la fiesta de la leche, con el mega sorteo sin cargo, o que colaboren con el CAM, con el mega sorteo sin cargo. O sea, vos vas haciendo una relación que, más allá del mejor de la comisión que es por la venta del mega, también de a poquito vas teniendo otros beneficios. Pero bueno, también hay un proyecto para más adelante juntos, pero, bueno, veremos si eso se da cuando se dé, lo vamos a transmitir. Bueno, bien, recién citaste el CAM, ¿no? Una noticia amarga que recibió la institución de no estar en el calendario después de todo el esfuerzo de haber hecho un circuito nuevo el año pasado y haberse quedado sin la carrera porque se suspendió por la lluvia. Sí, la verdad que el sábado fue un golpe duro, un golpe bajo lo del CAM. No importa. Es como decíamos un poco, Unión va a soportar este chubasco y vamos a cargar las pilas para lograrlo otra vez en el 2019. Sí, es un poco como que nos castigaron por no haberlo podido hacer el año pasado. En realidad no se pudo hacer porque llovieron las dos fechas que teníamos, la fecha titular y la fecha suplente, la fecha alternativa. O sea, llovieron las dos fechas, no se pudo hacer y eso pesó bastante a la hora de tomar la decisión de qué club quedaba afuera. Tenía que quedar uno y quedamos nosotros por no haberlo podido hacer el año pasado. La verdad que nos dolió muchísimo. O sea, fueron muchos años de esfuerzo, siempre escuchando tener el mejor circuito, siempre escuchando tener las mejores instalaciones, de boca de la gente que viene a totoras, de boca de los corredores, de la gente, de los espectadores, siempre hablando bien de los baños, del trabajo del buffet. Siempre halagándonos y vos de golpe te encontrás con que te castigan por eso, por no haberlo podido hacer por la lluvia y duele, duele que no haya pesado todo lo demás. Cuando perfectamente sabemos que hay circuitos en que las condiciones no son tan aptas como la del nuestro. Pero bueno, si tenemos que aceptar un castigo, si lo querés llamar así, por no haberlo podido hacer y no haber podido tener otra alternativa por la lluvia, bueno, lo aceptamos y lo volveremos a solicitar en el 2019. Bueno, el año cerró muy bien para la institución desde lo deportivo, con el gran festejo del campeonato, con la cena de campeones ahora el 13 de enero, con una multitud que desbordó el gimnasio, ¿no? Sí, vos te das cuenta cómo une la pasión, porque esa noche no había más capacidad para poner gente y la gente estaba parada en la puerta y pedía que íbamos poniendo mesas y no teníamos más lugar donde poner mesas, porque vos estuviste ahí, lo viste, hasta mesas redondas terminamos poniendo contra el escenario. Entonces vos decís, bueno, ahí notás cómo la gente lo vive y cómo lo vive un montón de gente que a lo mejor no la ves durante el año en la cancha, pero que sí lo siente, y a lo mejor lo sintió igual que nosotros todo el año, escuchándolo por radio, viéndolo por la tele, y vos decís, mirá vos, toda esta gente, cómo lo sentía igual que nosotros, que lo vivíamos ahí en el día a día. Lo que nos puso contentos es que, bueno, que se acerquen todos para festejar, fue un gran festejo, fue muy lindo, pero más de todo eso, agradecerles un montón que lo hayan querido compartir. En un momento dijimos, cómo no previmos para ampliarlo en el otro gimnasio, para dar lugar en el otro gimnasio, pero bueno, ya era ahí. También le pedimos disculpas a la gente que fue y no pudo entrar, pero no se podían vender más tarjetas ahí en la puerta, había una capacidad y había que respetar, si no hubiese llovido, también las cosas hubiesen salido mejor, pero encima con la lluvia cuesta, entonces todo era más difícil, pero bueno, tratamos de que entren todo lo más que se podía. Bueno, y dentro, para seguir con este tema del fútbol, ya está garantizada, arrancó la Copa Federación, va a jugar la Copa Santa Fe y ya está confirmado el tema de continuar en el Federal B. Sí, va a continuar el Federal, otra vez se le va a dar importancia a la Liga, otra vez, o sea, jugamos el Federal, jugamos la Copa Santa Fe, todo como una participación, igual que el año pasado, y dándole también prioridad a la Liga hasta donde se puede, ¿cierto? Los partidos hay que ganarlos, se desganan, se pierden, pero bueno, la Liga siempre va a volver a tener la prioridad. Carola, ¿qué experiencias dejó lo del Federal C y B el año pasado, esta primera participación? Digo más del lado institucional, esas cosas que a veces no se ven, porque uno se queda solamente con lo deportivo, pero ¿qué experiencias les dejó? Y si realmente toda esta experiencia los convenció de que el camino tomado era el bueno y que hay que continuar por esta senda de seguir jugando hasta donde se pueda, torneos argentinos. Mirá, yo creo que la experiencia es muy buena. Lo que sí creo es que lo tiene que entender la gente y lo tienen que entender sobre todo los jugadores de unión. Jugar en este tipo de torneos es como decimos permanentemente, vos tenés que tener refuerzos porque no te queda otra alternativa, porque el nivel es muy alto y nosotros necesitamos que se siga creciendo en el fútbol interno para lograr tener una cantera acorde al momento. Entonces, los chicos tienen que tener paciencia, saber que van a jugar, que van a jugar y el año pasado estuvo la respuesta de que jugaron un montón de partidos, pero necesitamos apuntar a las dos cosas, porque si vos te presentás con un equipo que no esté a la altura de lo que es el torneo federal, vos perdés todos los partidos, entonces tampoco te podés mantener en el federal y no te sirve de nada si descendés y tenés que volver a arrancar. Entonces, tiene que ir complementando todo. Es muy difícil, es como que la gente tiene que confiar y creer en este proyecto de trabajo, porque a nivel institucional es muy bueno. Unión demuestra estar a la altura de otros clubes, demuestra estar en una muy buena situación deportiva y eso ayuda, te abre ante la provincia, te abre puertas, porque vos visitás un club, otro, otro, no te mantenés dentro del círculo cerrado en que si no estamos. Eso es bueno, pero hay que entenderlo, hay que saber entenderlo, hay que saberlo valorar, hay que valorar el esfuerzo de la gente que está en el día a día de esto, porque el esfuerzo es muy grande. Yo te puedo asegurar que cuando empiezan los partidos miércoles y domingos es muy pesado, salís de un partido y ya estás metido en el otro prácticamente, entonces es muy pesado por ese lado, es muy pesado en lo deportivo, es muy pesado en lo económico, porque tampoco te da respiro. Entonces, bueno, hay que estar muy sólidos, muy firmes y muy convencidos de que estamos apostando a un proyecto deportivo bueno. Y eso va a dar sus frutos. A lo largo de un par de años va a empezar a dar sus frutos. Este año salió todo redondo porque lo pudimos coronar con el festejo del campeonato, que la gente entendía y apoyaba. La gente, el socio de Unión pedía el campeonato. El socio de Unión tenía hambre de un campeonato. Los chicos también. Obvio, el club también. Y vos no entendías la lógica de que por qué cortabas 300 entradas en un partido del federal y no llegabas a 200 entradas en un partido de la liga y pedíamos el partido de la liga. Pero bueno, son esas cosas que por ahí no tienen explicaciones. Y bueno, tuvimos la suerte de poder conformar al simpatizante de Unión, al socio de Unión y lograr la participación en el federal, quedar en el B y salir campeones de la liga. No todos los años va a ser posible tanta gloria. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a lograrlo y vamos a tratar de seguir apoyando en todo lo que podemos, que a veces hay que entenderlo a nivel institucional, no puede ser tan grande el apoyo económico. Y hay que repartir, hay que repartirse entre todas las disciplinas. Entonces, a lo mejor ellos necesitarían, hablo de la comisión de fútbol, a lo mejor necesitarían más apoyo económico de parte del club. Pero bueno, la obligación nuestra es repartir un poquito para cada uno. Entonces, tratamos de apoyarlos a todos. Ahora se está haciendo esta semana todo lo que es el pulmón del lado del gimnasio nuevo, un pulmón nuevo que incluye que la ambulancia esté dentro de la cancha, que es lo que la municipalidad nos permite para la habilitación de cancha. Tenemos una habilitación provisoria y nos obligan a tener la ambulancia dentro de la cancha. Está bien, se va a respetar. Yo particularmente he pedido prórroga para eso dos años y bueno, hay que cumplir con eso. Se está haciendo. Esa es la obra que estamos haciendo ahora, el hacer el nuevo pulmón que incluye la ambulancia dentro de la cancha. Lo demás se va a esperar. La idea era trabajar con el bufet nuevo, haciendo el bufet nuevo, pero bueno. Es como siempre te digo, demos el paso hasta donde se puede. Se está apoyando con otro montón de cosas y bueno, vamos a seguir un añito más con nuestro viejo y querido bufet. Y después ya pondremos las pilas en eso, pero por este año, obras en la cancha se está parando. ¿Algunas novedades en cuanto al básquet? Sí, en cuanto al básquet sí. Este año va a trabajar un técnico nuevo en lo que son las categorías U15, 17 y 19. A partir del lunes se incorpora Diego Forradori. Diego en este momento está dirigiendo en Rosario, en Esporme. Lo hablamos, lo habíamos hablado en el momento que Rolly había renunciado. Hablamos con Diego. Después, bueno, estuvimos ahí con unas charlas con Rolly porque él pedía unos cambios para poder seguir. Nosotros no pudimos hacer esos cambios, o sea, no estábamos en condiciones de terminar de concretar esos cambios y bueno, así terminó la relación. Yo te voy a decir lo mismo que le dije a los padres cuando estuvimos hablando estos días, lo mismo que le dije ayer a los chicos. Yo estoy convencida de que teníamos en Dianda al mejor técnico de la asociación cañadense. Pero bueno, a veces hay un montón de otras cosas para evaluar y para poner en el medio. Y no pudimos seguir adelante con Rolly, pero eso no quiere decir de que vamos a bajar el nivel con los chicos. Yo ayer les aseguré a los chicos, Forradori es uno de los mejores técnicos de la provincia de Santa Fe. Está caratulado dentro de eso. O sea que no viene Dianda, pero viene otro técnico que tiene un nivel muy bueno, muy bueno en lo que es como entrenador. Vos viste que nosotros cuando movemos una ficha, tratamos de moverla siempre para mejor. Pensando en los chicos, pensando en el club, nunca jamás tratar de hacer algo descabellado. Vamos a ver, nos sentaremos al final del año, evaluaremos si es para mejor o no. Pero bueno, démosle la oportunidad de demostrar a Diego lo que es, cómo trabaja y veremos los resultados. Algunas actividades que fueron informando ustedes en los últimos días, algo del patín, algo de más actividades en la pileta, una jornada de acuashim. Bueno, el domingo va a haber unas actividades en la pileta, acuashim, va a haber dos toboganes inflables para los chicos y para los grandes. Va a haber barra de tragos en la pileta que nunca lo habíamos hecho. Así que no, el domingo otra vez una jornada como el otro domingo, que bueno, que estuvo muy lindo, la pasaron bien. La cancha de fútbol 7 a full, alquilándose todos los días de la semana. Así que bien, eso es como que en este momento no se ven los frutos porque estamos recuperando lo invertido, obvio. Devolviendo los créditos en la mutual. Pero bueno, en buena hora de que se esté aprovechando, de que podamos ir devolviendo ese dinero, que bueno, se hizo con mucho esfuerzo. Y no, la cancha de fútbol bien, las actividades están todas empezando. El volei, patín, ya va a empezar, bueno, el 16 empieza fútbol infantil, empieza gimnasia deportiva. O sea, de a poquito ya están empezando todos. Patín para adultos que retoma a pedido de gente adulta que quería hacerlo. Bueno, se fueron acomodando los horarios. Nancy pudo agregar ese horario para patín para adultos. Así que también, eso también se suma.